Hola, me dice el cámara que estamos en directo, asiente positivamente si estamos en directo, estamos en directo. Vale, hacía tiempo que no daba una charla con tanta gente comiendo en un bar y yo mientras dando la charla, pero bueno, estas cosas siempre son positivas porque estamos así un poco como más en familia, yo me puedo permitir el lujo sentado en una mesa mientras que veo una charla. Para los que están en primera fila, que si me conocen, les voy a repetir mi historia un poco para que los que están más atrás sepan quién soy, dónde vengo y demás, que a veces es importante. Me llamo Pedro Vicente Gómez y bueno, ahora curro en Karumi. Llevo trabajando con Android desde los últimos tres años, tres años y medio, y empecé mi andadura en Murcia, soy murciano, si no se nota por el acento y por la falta de letras en las palabras que pronuncio, os lo digo. Y empecé, pues eso, hace como tres años y medio en una empresa que se llamaba Droiders, haciendo aplicaciones de realidad aumentada con Cesar y Unity y una librería que se llamaba Euphoria. Y a los diez meses, de repente me encontré con gente de Twenty que está por aquí, concretamente con Jorge, en el primer Droids con España, el mejor Droids con España que se ha organizado hasta la fecha, porque se hizo en Murcia, por supuesto. Y me dijo, me dijo, tío, tú en verdad no sabes una puta mierda, pero aquí te podemos enseñar. Y yo dije, pues mira, lo mismo tenéis razón. Y me fui para Twenty a currar. Y después de dos años y pico currando en Twenty, haciendo el chat de Twenty y como parte del equipo de core de Twenty, ayudando un poco en el desarrollo e intentando hacer cosillas de open source, decidí cambiar un poco de una empresa mediana o grande a una empresa pequeña que es Karumi. Karumi es el estudio de desarrollo que hace Rock Solid Code. Bueno, fuera de las coñas de marketing empresarial, Karumi es un estudio de desarrollo muy pequeñito, somos ahora mismo cinco ingenieros y somos un estudio que estamos muy obsesionados por la calidad del software, por las buenas prácticas, por contribuir a la comunidad. Y creo que esto es algo que aunque seamos pocos y seamos pequeñitos, nos hace grandes. Somos cinco ingenieros de los mejores ingenieros que yo puedo conocer o de la gente que conocí. Y me gustaría, como siempre, presentarlo. Sergio Gutiérrez, que es la última incorporación al equipo, trabaja como full stack engineer, como senior full stack engineer, lleva como tres meses en el equipo. Es de los tíos más listos que conozco, aparte de los programadores que trabajaban en Twente haciendo la parte de voz sobre IP, que si alguien sabe un poquito de web RTC y de temas de voz sobre IP no es fácil. Alberto Grajera, que fue el jefe del equipo de Frontend, el técnico del equipo de Frontend durante muchísimos años, trabajando muchísimo con Javascript, que ahora nos ayuda con la parte de desarrollo de aplicaciones para iOS. Jorge Barroso, que si estáis en el mundillo de Android lo conocéis, porque es un tío que programa muy bien pero cuenta mejores chistes. Y David Mendolia, que es la última pieza que falta en el equipo, que trabajó en Twente también durante bastante tiempo como jefe del equipo de Windows Phone e hizo muchísimas cosas de backend y ahora asume el rol de senior full stack engineer. Y estos somos los carumis y estamos requete bien y hacemos desarrollo a medida normalmente para empresas, formación y cositas. Si alguna vez tenéis un problema y nos encontráis con el equipo A, vos lo mismo podéis contratarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de inyección de dependencia. ¿Y por qué vamos a hablar de inyección de dependencia? Porque es un tema que nos permite mejorar mucho la calidad de nuestro desarrollo en tanto en cuanto a una serie de principios que son fundamentales como el principio de inversión de dependencia y nos facilita bastante las cosas, nos da mucha flexibilidad y ahora comentaremos algunas de las ventajas que tiene. Lo que vamos a hacer es una introducción, una serie de elementos que tenéis que entender antes de utilizar o conocer la inyección de dependencia, saber qué puedo hacer utilizando inyección de dependencia y luego nos vamos a ir metiendo un poquito más en implementaciones concretas, viendo cómo podemos utilizar inyección de dependencia en Android, viendo una cosa que se llama Scope Graphs, que son importantes para hacer lo que hablaba la gente de 47 de los implícitos, una forma de hacer simulación de cuál es el contexto que tengo declarado de forma implícita en un ámbito de ejecución concreto, no es exactamente lo mismo porque Java, aunque es muchísimo mejor que Scala, no tiene esos mecanismos. Dagger, que es el inyector que nosotros utilizamos a día de hoy, que es la primera versión de un inyector de dependencia desarrollado por Square y luego veremos Dagger 2, que es la última versión, que salió hace poquito, desarrollado por Google. Antes de empezar, hablamos de inyección de dependencia en plan hardcore, lo que tenemos que entender es una serie de principios que son fundamentales, una serie de conceptos, como son inversión de control, inversión de dependencia y dependencia inyección. ¿Cuántos de vosotros habéis oído alguna vez hablar de estas cosas, aunque no sepáis lo que es? Vale, por allí detrás hay gente. ¿Cuántos de vosotros trabajáis con Android? Vale, unos cuantos de vosotros. Aunque lo que vamos a contar hoy aquí es muy, sobre todo la segunda parte, está muy ligado a la implementación concreta de Android, no preocuparos porque alguna de estas cosas las podéis aplicar en otras plataformas o en otros frameworks. Vale, inversión de control. Preparaos que esto va a ser un poco duro y más para después de comer. Bueno, la inversión de control es un concepto que aparece cuando el software comienza a evolucionar. Cuando la gente programaba con una cosa que se llamaba programación estructurada, donde el control completo del software que se estaba desarrollando en un momento dado estaba completo y absolutamente bajo la mano del programador, todas esas aplicaciones de líneas de comandos que se hacían al principio, todo el rollo de soy yo el que me lo hago todo, el software comenzó a evolucionar y empezaron a aparecer librerías, empezaron a aparecer frameworks que dieron nombre a una cosa que se llama inversión de control, que básicamente no es un principio de pronunciación, es más un concepto, que es lo que describe que el punto en el que tu código toma el control sobre la ejecución de un software en concreto ya no está definido por ti, sino está definido por un framework concreto, por una librería. En el caso de Android, el punto en el que la inversión de control se refuerte es en los métodos de ciclo de vida de la actividad, los métodos de ciclo de vida de los fragmentos, de los servicios y cosas así. Es un concepto muy importante, más a la hora de escribir código en un framework que utilice inversión de control, a la hora de escribir frameworks o a la hora de escribir librerías que tienen que utilizar este tipo de técnicas, porque lo que nos permite es que aparezcan conceptos como dependencia, como inversión de control y que nos permitan diseñar de una forma en la que el software que nosotros introducimos dentro de un framework, por dentro de una librería, siga un sistema de plugin más o menos amigable. Quizá el código de Android o el SK de Android no sea el mejor ejemplo para hablar de inversión de control, porque la mayor parte de ello está basado en extensión, el uso del mecanismo que se conoce como herencia, y esto suele ser un poquito doloroso. Pero bueno, quedaros con la idea de que ahora en el software que escribimos, que es lo más común, nosotros no tenemos el control completo sobre el software, sino que es el framework el que de vez en cuando nos manda un mensaje y nos dice, oye, el usuario pulsa un botón, o el usuario ha abierto una activity, o el usuario ha abierto una vista concreta, cosas así, la pulsa una notificación, etc, etc. Conforme el software fue evolucionando, el hecho de trabajar con este concepto como inversión de control dio nombre a algunas cosas importantes de la ingeniería del software, como son las dependencias, o como son conceptos como el no depender de implementaciones concretas, y apareció un principio de la programación que, bajo mi punto de vista, es uno de los principios más importantes de SOLID. SOLID es el acrónimo que conforman cinco principios fundamentales de la orientación a objetos, bueno, más que de la orientación a objetos de la ingeniería del software, que si no conocéis deberíais preocuparos por conocer. La S de SOLID es una cosa de la que Pergar ya ha hablado, que es Single Responsibility Principle, la O es un principio que se llama Open Close, la L es de List of Substitution Principle, que es el principio de sustitución de list of, la I no es de inversión de dependencia, es de Interface Segregation Principle, y la D es de Dependency Inversion. La idea de inversión de dependencia, básicamente, es que tenéis que tener en cuenta siempre que escribáis código, siempre que escribáis software, que no podéis depender de detalles de implementación concreto, tenéis que trabajar siempre contra extracciones y nunca contra concreciones. ¿Por qué? Porque eso va a permitir mucha flexibilidad en el cambio de vuestro software, y va a hacer que vuestro software tenga un nivel de acoplamiento muy bajo. Básicamente, al no depender de una implementación concreta de algo, ya sea una librería, o ya sea, yo qué sé, lo que se os ocurra, un framework concreto, vuestro software va a ser bastante más sencillo de que evolucione. Pensad en software que está pensado para ser mantenido en el tiempo durante mucho tiempo, esta es una de las partes más importantes que tenéis que cumplir. ¿Vale? Olvidaros de los detalles de implementación e intentad depender siempre contra abstracciones. Una forma muy sencilla es pensar, por ejemplo, que estamos haciendo el cliente de la API de Jovan Talent, por ejemplo. Si estamos haciendo el cliente de la API de Jovan Talent, tendremos que utilizar una librería, seguramente, como lo haremos nosotros, lo normal es que utilicen una librería que es un cliente HTTP, que nos permite lanzar requests HTTP hacia un servidor. Si nosotros utilizamos esta librería dentro de nuestro software, en las partes más importantes de nuestro software, estamos creando acoplamiento hacia esa librería, y en el momento en el que tengamos un problema con ella, queramos cambiarla, o que queramos escribir test, que también en otra parte de la que vamos a hablar hoy, vamos a tener muchos problemas. Lo que se hace es que se crea una abstracción, como por ejemplo podría ser una interfaz que representa HTTP client, y una implementación que hace uso de esa librería. Esto podría ser un ejemplo de inversión de dependencia. ¿Qué ocurre cuando hacemos un uso intensivo de inversión de dependencia? Que la configuración de nuestro software, o la forma en la que utilizamos nuestro software, en según qué puntos, como por ejemplo en Android, podrían ser los activities, se vuelve bastante tediosa. Porque al depender de abstracciones, o al depender de interfaces, o clases abstractas, de las cuales no podemos hacer un new explícito, no podemos levantar una instancia, tenemos que ser capaces de configurar cuál es la implementación concreta, y pasársela al objeto que la necesita. Entonces, vaya a ver que si utilizáis inversión de dependencia, sin un inyector, vuestro código, en algunos puntos muy concretos, además en los puntos en los que la inversión de control se hace fuerte, como pueden ser las activity, los frames, en el caso de Android, empieza a tener muchos new. Ahora veremos algún ejemplo. Empieza a tener una parte de configuración muy importante, en la que decimos, bueno, para esta clase hay una dependencia que implementa esta interfaz, pero tengo que saber cuál es esta dependencia, entonces le hago un new, y se vuelve todo bastante tedioso. La inyección de dependencia es lo que viene un poco a resolver este problema. Lo que viene a resolver por nosotros es sacar la parte de configuración de nuestro software, en el que dependemos de abstracciones, indicar que cuando alguien nos solicite una abstracción concreta o una interfaz, lo que le vamos a proveer sea la implementación que esté configurada en un momento dado, ya sea de una forma u otra. Hay inyectores que funcionan con XML, otros que lo hacen directamente desde Java, con código Java, y hay bastantes formas de hacer esto. Vale, hay otro patrón que si queréis echarle un vistazo, solo lo voy a mencionar, se llama Service Locator, que soluciona este problema de otra forma bastante interesante. ¿Por qué tenemos que hacer uso de inversión de control, de inversión de dependencia sobre todo, y de uso de un inyector? Porque vamos a ganar, sobre todo en tres puntos principales. La testabilidad, de repente veréis como todo vuestro software, y no solo a nivel de test unitario, también a nivel de test de integración, o a nivel de test de aceptación, va a ganar muchísimo. Vais a ser capaces de elegir cuál es el scope de un test, de una forma muy sencilla. Porque una de las reglas a la hora de utilizar inyección de dependencia, que ahora veremos, es que todas las dependencias de una clase se pasen en su constructor. Por lo tanto, al pasar todas las dependencias en el constructor, cuando queramos levantar según qué parte de nuestro software, vamos a tener siempre disponible un punto muy concreto, que es la construcción del objeto, en el que vamos a decidir qué es un mock, qué no es un mock, qué es un fake, qué vamos a reemplazar por otra librería, que nos haga falta, porque en el runtime de test necesita leer de disco de forma diferente. Cosas así. ¿Vale? Por el mero hecho de utilizar inversión de dependencia, vamos a mejorar el acoplamiento de nuestro código, reduciéndolo considerablemente. Porque no vamos a depender de implementaciones concretas. Yo puedo tener una aplicación que sea un feed de fotos, como la gente de 47 de Igrín nos enseñaba, y que se baje esa foto de Tumblr, o que se las baje de Picasa, o que se las baje de tu perfil de 20. Va a dar igual. Eso es un detalle de implementación. Lo que necesitamos es un tipo que cuando yo le pida fotos, me las devuelva. Y la modularidad, porque nos va a permitir crear componentes que nos vamos a llevar de un lado a otro de una forma bastante sencilla. Vamos a ver algo de código. Vale, o no. Pasa siempre lo mismo con las transparencias, los proyectores pequeños. Pero bueno, ya aprenderé. Lo que tenemos aquí es una clase que es muy típica en Android, que es un fragmento. ¿Vale? Un fragmento que está aquí declarado, que extiende de base fragment. Le hago un semi-infarto aquí al amigo Pacheco. ¿Está bien? ¿Le hago una ambulancia? ¿Estás bien? Estás tranquilo. ¿Vale? Luego, si quieres, te cuento por qué te hace falta. ¿Vale? Y lo que declaramos aquí es que hay una dependencia de este fragmento que es una clase cualquiera. ¿Vale? En este caso, es un presente. No lo podemos declarar en el constructor por cómo está implementada la inversión de control en Android. Y eso es un poco putado. Pero luego veremos cómo resolverlo. ¿Vale? Y esta es la parte importante. En este punto de la ejecución del código, que es cuando empieza a mostrarse la pantalla para el usuario, cuando la vista ya se ha creado y tenemos que hacer cositas, el problema que tenemos aquí es que para ser capaces de levantar una instancia concreta de este presenter, necesitamos proveerle una serie de dependencias que él tiene que obtener en construcción. Como, por ejemplo, una clase que hay aquí, por lo tanto, tienes que hacer un nio. Esta clase depende, a su vez, de otras tres clases que tiene que obtener distancias de ella, haciendo un nio aquí, otro nio aquí, otro nio aquí. Luego, levantamos el presenter y hay una dependencia que no se pasa en construcción, que se pasa como si fuera un atributo de la clase a través de un setter, que también se la tenemos que proveer. Esto con solo una clase, más sus dependencias. Imaginaros con software que tiene 200, 400 mil líneas de código. Puede ser bastante coñazo hacer esto. Sobre todo cuando queréis utilizar, además, esta clase de puntos diferentes de vuestra aplicación y tiene una configuración muy específica que tenéis que estar repitiendo, que tenéis que estar duplicando. Aquí tenéis el código de la clase que se está utilizando, que como veis, hace uso de esta dependencia a través del constructor. Esto es muy importante porque es una convención que nos permite, básicamente, declarar que esa clase, para funcionar, tiene una serie de componentes que son fundamentales. Y aquí es donde se aplica la inversión de dependencias. Porque cuando yo diga cuáles son los componentes de los que mi clase depende, vamos a indicar que ese componente es la parte más alta de la jerarquía que lo componga o la interfaz que se declara para luego poder reemplazar esta pieza móvil que representa la implementación. Aquí tenéis un ejemplo de cómo sería una clase. La parte de configuración, que es lo que se hacía aquí, básicamente, configurar cuáles son las dependencias de esta clase en concreto, es lo que se hace utilizando el inyector de dependencias. En el caso de Dagger, una cosa se llama módulo, que en cualquier otro inyector podría ser un archivo IML o podría ser lo que sea. Por ejemplo, el inyector de dependencias que viene con Spring, si hacéis packing, utiliza IML, pero el que viene con Google Use, que es otro inyector muy conocido hecho por Google, te permite hacer la configuración con código Java. Aquí lo que estamos haciendo es indicar cuando alguien te pida este tipo concreto, que es un catálogo, le devuelves este catálogo y además lo vas a configurar como si fuera un singleton. Cuando alguien te pida este tipo concreto, que se llama Vestivisource, que es una interfaz, le vas a devolver esta implementación. Y cuando alguien te pida esta interfaz, le vas a devolver esta implementación. Es aquí donde configuramos cómo funciona nuestro software desde el punto de vista de cuáles son las dependencias que vamos a proveer cuando alguien nos pida algo. Si aplicamos inyección de dependencias, este código que antes sufría de bastante estrés en este método a la hora de inicializar este atributo que le hace falta, se reemplaza única y exclusivamente por una anotación que se llama INYET. Esta anotación, además, que se llama INYET, está bastante bien porque esta anotación no está especificada en la librería, por lo tanto, no está generando acoplamiento en este sentido hacia esa librería en concreto. Esta anotación está definida en una cosa que se llama estándar JSR330 que está definida por Java, por lo tanto, cualquier inyector de dependencias que sea medianamente decente va a utilizar estas anotaciones y tú puedes cambiar el inyector de una forma más o menos sencilla. En el caso de Android cambiar el inyector es bastante coñazo pero es por cómo funciona el framework de Android basándose en herencia una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Vale, ¿qué puedo hacer con un inyector de dependencias? Ya hemos visto un ejemplo pero un inyector de dependencias no es solo la parte de configuración, es más todo lo que supone que esta parte de configuración esté fuera de nuestro software o lo más alejado posible. Puedo hacer cosas como estas, por ejemplo, no linkar o no acoplar la clase al runtime o al ciclo de vida del runtime o del framework en el que se encuentra. Si vosotros sois programadores en Java seguro que muchos de vosotros habéis hecho una cosa que se llama método petinstance que es un método estático dentro de una clase que se utiliza para implementar de una forma bastante sencilla un patrón que se conoce como patrón secret. Si leéis un poquito de inyección de dependencias y de un principio que se llama principio de responsabilidad única del que hablábamos antes aquí lo que estáis haciendo es una violación del principio de responsabilidad única. La clase está declarando que ella va a estar presente durante el ciclo completo de vida de vuestro software y vuestra clase no tiene por qué depender o por qué saber eso. Además de una serie de problemas adicionales al uso de estáticos dentro de la máquina virtual de Java que si no conocéis luego os puedo volver. Va a mejorar la testabilidad porque os va a permitir hacer cosas bastante serias como por ejemplo decidir que en un test concreto un test por ejemplo de interfaz de usuario que está comprobando que el login funciona en lugar de atacar a una API de producción de verdad en la que ese usuario con el que tú estás intentando hacer un login no tiene por qué existir vas a reemplazar esa implementación del API Client de Java Antal en que antes hablábamos por un API Client que es un fake que cuando yo haga las credenciales con Javi Pacheco arroba47digris.com y la contraseña me contraseña me va a decir ok, ya estás dentro o no os va a permitir definir el scope de un test de una forma muy sencilla simplemente cambiando esos archivos de configuración e indicándole al inyector que utilice unos en función de otros ahora veremos algunos ejemplos por el hecho de utilizar inyección de dependencia vais a utilizar inversión de dependencia y por lo tanto el acoplamiento va a bajar bastante os va a permitir detectar code smells y ahora veremos por qué a la hora del diseño de vuestro software os permite hacer cambios de implementación cambios de detalles de implementación en tiempo débil ahora veremos también otro ejemplo pero es bastante chulo la gente de Square por ejemplo lo utiliza mucho y si trabajáis con diseñadores también se utiliza bastante y por supuesto os permite extraer esos detalles de implementación del core de vuestra lógica de negocio vuestra lógica de negocio no tiene por qué saber que la implementación concreta del motor de base de datos que yo estoy utilizando o del driver de base de datos es JDBC o que estoy atacando una API que utiliza OKHTP Client o Retrofit no tiene por qué saberlo no está bien porque no os permite ser flexibles a la hora de desarrollar mal bueno aparte no os permite testar vuestro código muchas veces uno de los ejemplos que hablábamos era no linkar o no acoplar el ciclo de vida de una clase dentro de un proceso al diseño de la clase y os ponía el ejemplo del singleton si queréis hacer un singleton en Dagger o con Dagger en este caso con cualquier inyector que los dejabas son todos muy parecidos lo único que tenéis que hacer es añadir esta anotación en la configuración de vuestro inyector ponéis arroba singleton y automáticamente esa instancia será única será única dentro del grafo de Dagger pero no será única dentro del proceso o dentro del stack de asociar al proceso pero eso es un detalle de cómo funciona el inyector es importante que lo sepáis porque hay algún cornet que hay con el uso de esto pero es importante que lo sepáis vale va a mejorar la testabilidad por todo lo que hemos estado hablando yo puedo reemplazar para testar esta clase que se llama no sé qué presente que depende de un GetTVSource puedo reemplazar qué es lo que este utiliza por debajo para decir hasta qué punto concreto del software que estoy testando quiero escribir el test y puedo decir acortarlo mucho haciendo que esto sea un mock o alargarlo un poco más haciendo que las dependencias de este tío sean un mock bueno va a dar bastante flexibilidad en ese sentido os va a permitir detectar el mail de código ¿por qué? porque como obliga a declarar todas las dependencias de una clase en el constructor de la misma cuando veáis que vuestra clase tiene muchas dependencias veréis que probablemente estéis violando principios de responsabilidad única porque vuestra clase hace mucho trabajo conoce muchísima gente probablemente esté haciendo de más tenéis que llevar cuidado porque hay algunas clases de vuestro software que tienen que conocer la mayor parte del mismo y no siempre es un email pero normalmente suele ser un problema cuando veáis estas cosas es porque tenéis algo que revisar y luego cuando hablamos de cambiar detalles de implementación en build time una de las cosas que podéis hacer una de las cosas que hace la gente de Square que son los que desarrollaron este inyector de dependencias es crear utilizando una cosa en Android que se llama los flavors crear una configuración del inyector de dependencias que en el tiempo de build se puede configurar y reemplazar esta configuración con por ejemplo una lista jarcodeada de URLs permitiendo que si el desarrollador del backend todavía no ha terminado su trabajo yo le pueda pasar a mi product manager o al stakeholder que tengáis o lo que sea una aplicación que en realidad tiene los datos jarcodeados sin estar ensuciando continuamente mi lógica de negocio me permite hacer cosas más chulas como por ejemplo generar en tiempo de build una versión de la aplicación que si está en modo debug o si es una build generada específicamente empieza a mandar traza a un servidor y todas las trazas de logs que estoy introduciendo dentro de mi software las mande al servidor automáticamente porque lo que vamos a hacer es cambiar los detalles de implementación utilizando una configuración diferente del inyector es algo similar a lo que se hace cuando tenéis una aplicación que queréis distribuir en modo desarrollo y en modo release y queréis que el iconito de modo desarrollo tenga otra cosa diferente para que se diferencie o tenga un package ID diferente desacoplar el código y implementar el diseño de vuestro software cuando estáis pensando continuamente en que tengo que utilizar un inyector de dependencias tengo que utilizar inversión de dependencias normalmente vais a tener como una tarea adicional o como un beneficio extra o un beneficio adicional toda esta parte de desacoplar de conseguir una cohesión si estáis diseñando bien que sea más baja de permitir el lujo de cambiar detalles de implementación que es bastante interesante incluso os permite el lujo de hacer una cosa que nosotros hemos hecho en el 20 cuando trabajamos alguna vez que éramos muchos ingenieros que es definir muy bien las fronteras de las piezas del software donde va a trabajar cada uno de los ingenieros y hacer los desarrollos en paralelo yo tengo que trabajar contra un API Client que todavía no está implementado defino cuál es la interfaz del API Client que yo espero y mientras que yo lo implemento la parte que lo usa hay otro ingeniero que esté implementando la implementación concreta nunca mejor dicho de esa interfaz que yo necesito esta parte es bastante interesante como hemos comentado ya varias veces la parte de detalles de implementación sale completamente fuera de vuestra lógica de negocio por el hecho de utilizar inversión de dependencia si nos metemos ya en grano fino de qué puedo hacer utilizando las herramientas que están más ligadas al inyector de dependencias podemos hacer cosas como los singles que hemos visto podemos utilizar los lazy de los que nos hablaba antes Javi Pacheco que lo montaba como si esto solo estuviera en escala pues no Javi no podemos utilizar una cosa que se llama dependencias proveídas o provistas name dependencies y un montón de cosas que vamos a ver ahora la parte de los singletons ya la hemos visto es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es anotar la parte de configuración de nuestro inyector con una anotación que se llama arroba singleton y automáticamente tendremos un singleton mágico por nosotros podemos hacer que la inicialización de un atributo concreto sea lazy indicando de esta forma con esta palabra reservada de la librería que se llama lazy que tenemos esta dependencia que no se va a inicializar hasta que no se utilice en escala se resuelve bastante mejor Javi hay que decir la verdad que sí provider dependency básicamente es un poco la otra cara del lazy más o menos lo que hace es que cada vez que queramos utilizar este presenter y le digamos al provider que te dé uno te va a devolver una instancia nueva este no se suele utilizar mucho pero está bastante curioso name and dependency básicamente te hacen falta porque en momentos concretos del desarrollo de tu software tendrás una única interfaz y diferentes implementaciones y necesitas indicar de alguna forma cuál es la implementación que se necesita en un momento dado pero sin hacer referencia directa al nombre de la clase de la implementación lo que se utiliza es una anotación se roma name con un string que se pasa aquí esto es una constante pero bueno es un string y cuando se utiliza en el momento en que declaras el inject le dices quiere un inject con nombre el que sea los costos qualifiers son una evolución de la anotación name que lo que te permite es definir anotaciones propias para no tener que utilizar este arroba name básicamente te creas una interfaz que en realidad se acaba transformando en una anotación que es esta parte de aquí del fichero que se llama foractivity en este caso que lo que nos va a permitir es utilizar una anotación dentro de otro segmento de nuestro software que se llama foractivity y cuando el inyector de dependencia vaya a resolver esto va a buscar cual es la configuración que utiliza esta anotación esto está bastante bien con esto resolvemos básicamente lo que hablaba la gente de 47 de necesito un contexto que sea implícito y cuando voy a utilizarlo en otro sitio he declarado que el que te voy a dar es el del activity nosotros lo hacemos así y entonces estamos esperando un contexto pero indicamos que el contexto concreto que queremos es el del activity esta implementación es diferente porque tú dices lo que quieres y no es la parte de configuración del software el que te da el que tú decides pero es un caso muy completo la parte de Scott Graph es en el constructor imagínate que estás una clase con constructor aquí imagínate que esto tuviera un un qualifier propio hecho por ti le indica aquí la anotación que quiera en el atributo de la clase le dices arroba for activity context o bueno for activity que es tv shows que es tv shows lo que sea si si estuviera exacto si estuviera declarado dentro de un activity se haría de forma similar vale por donde iba vale Scott Graph hay una cosa muy curiosa y es forma ya más parte del uso de de dager y es que lo que dager hace por ti cuando tú lo utilizas cuando tú lo configuras cuando lo arrancas dentro de tu software es levantar un grafo que dentro tiene un contenedor de dependencia cuando leáis cosas de inyección de dependencia normalmente escucharéis hablar de el contenedor de dependencia esta implementación del contenedor de dependencia en dager se utiliza en una cosa que se llama object graph que es básicamente un grafo de dependencia que representa tu configuración la configuración que tú ya le hayas provisto con estas clases que se llaman módulos que veíamos anteriormente sin embargo en una aplicación sobre todo en una aplicación móvil no podemos tener un solo grafo porque si tuviéramos un solo grafo esto querría decir que todas las dependencias de nuestra aplicación independientemente de que se vayan a utilizar en un flujo de ejecución concreto o no estarían disponibles y podría suponer un problema de rendimiento bastante serio para resolver este problema lo que se hace es que se utiliza una técnica que se llama Scott Graph que básicamente lo que viene a hacer por nosotros es cuando levantas un componente concreto de una aplicación de Android ya sea una activity un fragment una custom view un servicio lo que sea se crea un grafo que se asocia al ciclo de vida de ese componente y cuando el componente se destruye el grafo se va detrás ahora veremos exactamente como se hace que es bastante sencillo por lo tanto dentro de una aplicación siempre que utilicemos esta técnica lo que vamos a tener es un grafo que será único asociado al proceso de la aplicación y que será el que nos va a depender el que nos va a proveer todas esas dependencias cuyo ciclo de vida sean asociadas al de la aplicación normalmente todos vuestros singleton irán configurados dentro de este grafo y cada vez que se cree una activity cada vez que se muestre una activity al usuario vamos a crear un nuevo grafo que mantiene referencia al primero y añade una serie de dependencias nuevas es como una copia que mantiene referencia a su padre que creamos otro activity creamos otro grafo cuando este activity se va el grafo se va detrás cuando este activity se va el grafo se va detrás la pregunta es que hay gente que no te escucha estos grafos se levantan en tiempo de ejecución cuando se crea la activity por eso tenemos que tener un base activity y un base fragment del que todo el mundo extiende o un base el componente que sea un base service un base custom view porque el flujo del on create que es el primer método que se ejecuta normalmente es el que se encarga de obtener una referencia al grafo de la aplicación y decirle dale una copia más toda esta dependencia ahora veremos cómo se hace ¿hay alguna manera de los números de los espectadores que han abierto a los filtros de la aplicación para generar todas las estructuras que tienen que levantar en la aplicación no que esté hecho no dagger 2 lo que hace en tiempo de compilación es la validación del grafo que luego lo veremos que es diferente pero al final el grafo lo tienes que levantar siempre en memoria y eso es un problema que es una de las cosas que veremos luego que dagger 2 lo intenta solucionar de una forma más o menos elegante que es que si si yo defino que consumo por ejemplo esta clase imagínate que esto fuera una interfaz si yo defino que consumo esto pero luego no hay nadie que me provea una implementación la aplicación no te revienta hasta que no esté en ciclo de ejecución porque es entonces cuando se evalúa el grafo sin embargo en dagger 2 lo han arregado que está bastante curioso vale y lo que hacemos al final es utilizar un sistema multigrafo en el que vamos levantando dependencias y en el que vamos levantando pequeños grafos con referencia al grafo más grande para evitar este tipo de problemas de rendimiento sobre todo asociados al uso de memoria dagger en android si alguien quiere utilizar dagger 2 hay por ahí una serie de blogs bastante interesantes sobre todo americanos que podéis verlo yo os prefiero contaros este porque la verdad que es bastante más sencillo de utilizar y migraros luego a dagger 2 tampoco va a suponer un problema quizás sea más interesante que conozcáis el cómo se usa que la implementación concreta pero bueno lo cuento y así resolvemos todo el primer paso el más sencillo es añadir dagger a vuestro bit.braver para que la dependencia se pueda utilizar además tenéis que añadir tanto el compilador como la distribución de la librería el compilador os hace falta porque parte del grafo o parte de cómo resuelve por dentro la inyección de dependencia dagger lo hace en tiempo de bit le escribe código mientras que la bit se ejecuta para indicar cuáles son esas configuraciones que tú ya has indicado con código Java además el código que genera es bastante asqueroso y por eso salió luego de la red dentro de las cosas el siguiente paso es crear una aplicación si trabajáis en Android lo habréis hecho mil veces que es básicamente una clase que extiende la aplicación y que declara que tiene un grafo esta clase en Android si conocéis el framework te asegura la documentación que va a ser una instancia única solo va a haber una instancia de esta clase dentro del stack asociado al proceso de la aplicación por lo tanto todo lo que esté declarado aquí dentro va a ser un singleton automáticamente y por lo tanto este grafo va a ser el grafo gordo este que hablábamos aquí que va a ser único dentro de la aplicación y que vamos a utilizar como referencia para todos los singleton que quedan una vez que tengamos declarado habrá declarado este grafo y una serie de métodos que veremos luego tendremos que empezar a construir la parte de configuración de nuestro inyector con una cosa que se llama un módulo que al final son clases que están anotadas con arroba module que pueden incluir otros módulos y que indican a qué persona o a qué clases de nuestro software le van a resolver la inyección esto te hace falta porque las activities no tienen constructores y tienes que decirle que te inyecte los atributos directamente luego hay una serie de configuraciones adicionales que indican que sea una librería o que no sea completo para que si no hay nadie consumiéndolo no te pete por ejemplo el tiempo de vida pero no son demasiado importantes en estos módulos vamos a poner todos estos métodos de provisioning que lo que nos resuelven es cuando alguien te pida algo en concreto tú le vas a devolver esta implementación el paso 4 es muy sencillo es inicializar este atributo de la clase utilizando la librería tenemos un método de factoría que se llama create que está disponible dentro de la clase de graph al cual le pasamos un módulo que es en este caso un módulo que hemos creado se llama root module que necesita el contexto de la aplicación porque provee una serie de dependencias que le hacen falta y lo que hace es levantar una instancia del grafo y luego le decimos hazme un inyect sobre disk cada vez que decimos hazme un inyect sobre algo lo que da gracia por nosotros es leer cuáles son los atributos de esta clase que están anotados con arroba inyect y reemplazarlos con valores concretos además parezca si ponéis arroba inyect en algún por ejemplo si esto tuviera arroba inyect aquí no podría ser private ¿vale? te dice el compilador que necesita ser como mínimo tener visibilidad por defecto o público o protecto lo que tenemos que hacer después es crear un método que nos permita generar estos grafos que hablamos que están asociados a componentes concretos como son activity es un método que se llama flash que lo único que hace es recibir una lista de módulos que además tienen que estar declarados como object por cómo funciona básicamente Dagger porque no hay ninguna clase arriba de la jerarquía de Dagger que represente un módulo y utiliza la instancia que habíamos inicializado previamente para hacer un flash con estos módulos generando de esta forma un nuevo grafo con referencia al grafo que es el padre más las nuevas dependencias resueltas con la configuración que le pasamos en esta lista de módulos el paso número 6 es crear un base cuidado crear un base activity ¿vale? este base activity tendréis además un montón de base whatever tendréis un base activity un base service un base brand un base lo que sea tendréis millones de base porque básicamente lo que hacemos aquí es inicializar el grafo asociado a un componente que se va a levantar en este caso se va a levantar una activity y por lo tanto necesitamos resolver la dependencia utilizando el grafo del que hablamos antes este grafo más pequeño por lo tanto tendréis un base activity un base fragment un base custom view del tipo que sea y en los métodos de inicialización lo primero que haréis será hacer esto porque básicamente lo que queréis es en el paso número 7 declarar un método abstracto que luego alguien tendrá que implementar para decir cuáles son los métodos perdón los módulos que él necesita para funcionar ¿vale? lo normal es que dividáis vuestro software en componentes cuyos módulos te permitan resolver todas las dependencias asociadas a un componente concreto el paso número 8 es utilizar esta referencia que podemos obtener que supongo que lo sabréis en Android siempre que tengamos una instancia de tipo contexto podemos llamar un método que se llama getApplicationContext que en realidad hace referencia al objeto application que vosotros tengáis entonces lo que podría hacer es una cosa tan fea como decir dame getApplication que yo le voy a hacer downcasting al que yo sé que es y este downcasting te hace falta para poder llamar a los métodos que hemos declarado antes me das los módulos que me has declarado a los módulos que me has declarado me das uno para poder hacer todo el tema de tener un contexto implícito que me puede inyectar que en realidad no es implícito que lo simula que me puede inyectar y luego haces el flash ¿vale? esto es una marranada bastante seria pero es como funciona el SDK de Android hay veces que no podemos evitarlo y por último resuelves la inyección para que todos los atributos declarados con tu activity que tengan arroba inyecto reciban un instante concreto ¿vale? si queréis ver un ejemplo publiqué un repo hoy lo está mirando creo que esta charla la di hace como dos años y medio una cosa así y publiqué un repo se llama efectivo Android UI que tiene más cositas de Android pero una de las cosas que tiene es el uso de este inyector de dependencia y podéis echarle un vistazo en Calumi estamos trabajando en un micro framework de desarrollo de aplicaciones que se llama Rosy que Rosy es el nombre de un robot que limpia el nombre se puso Jorge yo no soy culpable y hace un uso bastante similar a lo que hemos visto de Dagger lo liberaremos cuando terminemos el desarrollo que no debería quedar mucho y si nos da tiempo lo migraremos a Dagger 2 y si no lo publicaremos con Dagger 1 y esperamos que alguien de la comunidad si no nos da tiempo lo migre a Dagger 2 por nosotros que paso hasta el open source para que trabajen por ti vale entiendo que la chapa sea considerable sobre todo después de comer entonces si queréis ver como la versión extendida de la película hicimos un workshop cuando yo trabajaba en 20 y de 4 horas en el que salgo yo hablando mucho y lo tenéis puesto en Youtube no os asustéis cuando le deis al click lo primero que se ve en mi cara es muy cerca luego se pasa es normal vale entonces darle darle un vistazo si queréis que está bastante bastante bueno Dagger 2 que es como la novedad que hace como unos 6-7 meses que salió es un desarrollo que ha hecho Google utilizando la mayor parte del código de Dagger 1 intentando resolver problemas muy concretos vale una de las cosas que han hecho ha sido cambiar cómo funciona parte de la configuración ya no utilizan un grafo o utilizan una cosa que se llama componentes pero los mecanismos son bastante similares el código que genera porque para ser capaces de resolver la inyección cuando tú haces inyect sobre un activity sobre dis o sobre lo que sea el código que generaba Dagger 1 era bastante ilegible y una de las cosas que hicieron es volverlo legible porque había gente que no sé por qué se dedicaba a depurar ese código y se quejaba de que no se podía hacerlo lo hicieron legible no utiliza reflexión en absoluto y esto tiene dos ventajas principales la primera es la que tenéis aquí que es que es un 13% más rápido cosa que en la aplicación os va a dar prácticamente igual porque un 13% este 13% de mejora solo se aplica a la inicialización del grafo por la que preguntaba Raúl en Android el número de grafos que vas a levantar es bastante reducido normalmente en el uso de una aplicación normal durante 10 minutos no vas a navegar más de 3-4 pantallas diferentes 5 pantallas sin embargo esta parte de aquí de evitar el uso de reflexión que tiene un impacto sobre la máquina virtual de Java considerable para conseguir una mejora del 13% tiene sentido si pensáis que la gente de Google utiliza Dagger 2 para los desarrollos de Java en backend y cuando empezaron utilizaban Dagger 1 y cuando levantaban los grafos cada vez que se hacía una request eso supone que cambiando de Dagger 1 a Dagger 2 redujeron el tiempo de ejecución de su software en un 13% solo cambiando el inyector de dependencia y eso es bastante admirable el último punto quizás será la parte más interesante para la gente que le gusta todo el tema de TypeSafe y que demora la parte de programar sin demasiado problema que el compilador te ayude es que el grafo se valida completamente en BigTime en Dagger no había un problema y es el que he contado antes si yo defino que alguien me va a proveer con un arroba inyector una interfaz pero se me olvida por lo que sea declarar cuál es la implementación concreta el compilador de Dagger o la parte de la dependencia que veíamos que era Dagger Compiler no siempre sabe decirte en BigTime que tu software no está funcionando y no es hasta que lo levanta cuando explota una cosa curiosa que viene con la parte de validación del grafo y evitar el uso de reflexión es que Dagger 1 no soportaba bien no no soporto ofuscación si queréis ofuscar vuestra aplicación básicamente Dagger o configure ProWare para que lo soporte para que básicamente no ofusque el código que utiliza o no podéis utilizarlo sin embargo con Dagger 2 podéis ofuscar las aplicaciones sin problema cuando ofuscabais una aplicación no configurabais bien la ofuscación para que soportara Dagger y usabais Dagger lo que pasaba era que compilabas arrancabas la aplicación y explotabas ¿por qué? porque Dagger 1 utilizaba reflexión e intentaba obtener instancias de clases llamándolas utilizando un string como aquí y decía yo quiero JMPERCAN que es una implementación de developer ¿vale? pero JMPERCAN cuando está ofuscado en realidad es y no lo encontraba y petaba yo no tengo nada más que contar ¿vale? no sé ni cuánto tiempo llevo hablando ¿has hecho corto? si luego si quieres te lo vas a tratar ¿vale? si tenéis alguna pregunta y puedo contestarla pues a ver lo intentaré y si no pues sacadela ¿cuánto es el precio o qué es el precio que es el precio que que es el precio que es el precio pues si te estoy sincero no lo sé porque no lo hemos medido pero la penalización no tiene que ser no porque se utilizan muchísimas aplicaciones en realidad aunque el trabajo se levanta ahí un hilo de UI la penalización no la va sobre todo si confía aquí en el módulo si tiene que hacer mucho trabajo pero en principio no es importante pero yo lo he entendido sobre el condado de todo que ya habrá que cumplir oje sobre todo la versión de la mejor porque no utiliza la reflexión en realidad como el testimiento código por ti es considerado ni en desaclarse entonces la penalización es bastante trabajo pero en el caso no es que te voy a dar de uno pero un 13% más tendrán este es lo que te voy a dar dime no es nada yo soy el otro que no te voy a dar el doctor que no te voy a dar el doctor que no te voy a dar los tres los tres sí 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 vale en el próximo que es 27 de noviembre ¿no es que? 27 de noviembre tengo una charla que se llama World Class Highlight Testing Volando o algo así que hablamos de la baile de desarrollo de test que hemos montado utilizando la dedicación pero lo que hacemos es esta implementación de este grafo que está por aquí ¿vale? perdón de la obligación este grafo de aquí desde con los test de implementación sobre todo con los test unitario no lo usamos porque el control test unitario es tan bajo que en realidad es más fácil hacer un new exacto más fácil hacer un new que un tracaso en los test de implementación tienen un problema creo que comentaba antes cuando te decía que si apunto la aplicación en tiempo de ejecución de un test de implementación contra los servidores de llevar un time el usuario el happy patch es un adaptado de alta porque no está buscando trabajo ¿vale? entonces lo que hacemos es preemplación luego contra la versión de intención de negociación pero lo que hacemos es como desde la aplicación de los test tenemos acceso al contexto de memoria de la aplicación que se está testando reemplazamos este caso con una implementación que nosotros queremos haciendo solo override de una serie de clases o de métodos de provisioning concreto lo reemplazamos desde la adquiritis tal y como nos lo estamos queriendo sobre la idea que no nos ha hecho falta reemplazar porque en realidad y aunque no esté en el application lo que solemos sí te vale nosotros reemplazamos los casos de uso los repositorios de las cosas que conto a perca y nos metemos ahí y la mayor parte de esas cosas no están declaradas aquí pero al hacerlo de raíz declaradas dentro de este cuando lo va a resolver ya lo ha resuelto o sea no lleva a ejecutar la solución de la necesidad de la seguridad en el caso de en el caso de en el caso de a ver a ver a ver muchas gracias por ver